Bueno, nos encontramos con Cacho Valenzuela después de un nuevo triunfo de belleza arteada esta vez de Grupo 1 por los altoparlantes Diego Notario está diciendo que además fue en récord bueno Cacho, me imagino que otra vez ese viaje de 1600 kilómetros que termina de la mejor manera Sí, la verdad que sí no entramos en la camisa ¿Qué querés que te diga? La verdad que estamos felices lo soñamos siempre cuando apostamos a comprar algún potrillo o algo siempre pensábamos en esto y siempre lo veíamos lejos, la verdad porque decíamos, bueno, no nos va a tocar y bueno, nos tocó ahora Además digo, ¿no? Muchos potrillos comprados, potrancas y de repente las victorias más importantes llegan con una yegua que viene de segunda mano ¿Cómo llega Belleza Arteaga a la caballeriza de usted? Y Belleza salió en el remate lamentable de las raíces por el fallecimiento del dueño y la realidad que cuando salió al remate le hice un tiro sin consultar nada y me llamaron dos o tres amigos y me dijeron no, sangra como loca no sabés, una loca perdida bueno, y digo bueno, me quedo quieto no hago más nada y no tuvo más oferta así que le gané eso y cuando te toca, te toca ¿Qué iba a ser? ¿Y qué dijeron los amigos que decían eso? O sea, no me llamaron más pero bueno ¿Qué es eso? Traté de buscarle el mejor cuidador hablé con Juancito y Roberto y bueno, la verdad que la entendieron a la perfección porque ya había pasado por dos o tres cuidadores bueno la yegua y se ve que sí problemas tenía y tiene como todo sangre pura pero bueno eso lo encontró así que acá estamos Además, bueno me imagino de todo toda una felicidad compartirlo con la familia digo, porque no no es que viajás solo sino que te acompañan y estar en estos podios debe ser importantísimo La realidad es que los viajes siempre los hice con mi hijo y se fueron sumando algunos amigos siempre tratábamos de contagiarlo de ver si querían acompañarlo en algún caballo qué sé yo y en esta oportunidad creíamos que la yegua no perdía y los invitamos a todos y vinieron 25 vinieron de Chamanal Tremendo Bueno, y la última digo, analizando un poco lo que fue la carrera y más allá del récord una victoria fácil porque en el codo la veíamos venir muy bien a la yegua Sí, no, no el codo venía bárbaro la yegua bueno se había bajado justo una yegua que teóricamente iba a correr adelante y por ahí cambiaba un poquito el desarrollo pero bueno la verdad que estoy en manos de profesionales de primera así que, qué te puedo decir Juan, Roberto, Johnny son de primero Muchísimas gracias y que sigan los éxitos Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Revista Palermo Sabemos de Turf